Cuando nos enamoramos nos ponemos lentes con filtros y las perspectivas de la vida cambian. Existe nerviosismo, animosidad, alegría al despertar, felicidad que llena el corazón y regocijo con las palabras bonitas que te expresa tu pareja. Al parecer no hay problema que no se pueda resolver, ni rasgo de carácter que no se pueda soportar y tratamos de minimizar las diferencias que nos separan hasta olvidar que, por naturaleza, los hombres y mujeres se comunican de diferentes maneras. El enamoramiento no es para siempre. Según la revista de prestigio Forbes, es el tiempo en el que los niveles hormonales se mantienen en el cuerpo, pero ¿qué pasa después? Una vez que pasa este periodo se deja de idealizar a la otra persona, aceptando sus virtudes y defectos. Es así como ya se puede hablar de amor. En el proceso del enamoramiento intervienen químicos como la feniletalimina, anfetamina natural que genera un estado de excitación y de sensaciones placenteras. Así como la norepinefrina, mensajero químico usado por las células nerviosas, dopamina responsable del buen humor y oxitocina, neuromodulador que acelera el corazón y modula los comportamientos sociales, sentimentales, sexuales y parietales. Por eso, aunque la química se da en el cerebro, se manifiesta en el estómago y en el corazón. y se rompió nuestro castillo de cristal, donde todo era de rosas, primavera y mariposas. Cuando te vinculas sentimentalmente con alguien te enfocarás en un solo aspecto del amor, el romántico. Este no es suficiente para cimentarse, pues ya se determinó que se puede perder el criterio basado en éxtasis que pasa con el tiempo. Una preocupación en el yo significa que estarás centrado en uno mismo y en qué lo hará feliz, lo cual es muy egoísta. Además, ocurre que puedes enfocarte solo en las cualidades positivas, dejando a un lado las negativas. Esto podría ser un balde de agua fría y puedes pensar que te equivocaste de pareja y sentirte engañada, engañado, cuando notas lo negativo, pues ya pasó la novedad del momento. De esta manera, es importante que el romance no falte, el enamoramiento y las bonitas atenciones no se pierdan. Pero puedes darte cuenta que el amor romántico no es base firme sobre la cual se debe establecer una relación. Si la relación ha de ser satisfactoria y ha de sobrevivir la prueba del tiempo, el amor comprometido debe reemplazar el amor romántico. Porque el final de todo cuento es el comienzo en realidad Si se rompió nuestro castillo de cristal donde todo era de rosas primavera y mariposas Fue porque juntos aprendimos que el amor va más allá de una aventura de enamorarse del romance y la pasión Amarte es una decisión El amor comprometido edifica una relación satisfactoria y duradera. Es apasionada, no pierde la razón sobre las diferencias de cada uno, contempla metas y acuerdos mutuos para prever posibles escenarios Se comunican sin doble sentido por intermediarios o mensajes indirectos Son conscientes de sus fortalezas y debilidades La pareja que quiere un amor comprometido no te desvalorará No te ilusionará solo con palabras, sino con actos de bondad y ternura Te escuchará y te respetará en todas tus decisiones Además, te hará aterrizar en muchos aspectos de la vida La vida no podrá ser de color de rosa pero a su lado sentirás que puedes afrontar la vida con obstáculos pero serán superados por el amor ¿Cuándo sentirás que es verdadero amor el que se produce en la relación? Cuando por encima de todo verás la belleza de su carácter Pues cuando falte el enamoramiento, quedará la estabilidad afectiva sin siquiera pedir pruebas de amor o que te sientas como una montaña rusa te hará crecer en tu vida Pues el verdadero amor pasará por alto muchos errores El amor no los discernirá El amor no será un sentimiento sino un principio Los que son movidos por el amor verdadero no carecen de juicio ni son ciegos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.